Presiona Prósperi, insiste San Martín, no la encontraba Ayala, otra vez Marcioni, la regaló, se viene Prósperi, la dejó para Osorio, viene al centro, no llegamos a Xilaber, ¡Gol! ¡Gol! Jiménez, ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, el Pampa Xilaber, en 19 minutos de este primer tiempo, con algo de dramatismo, con algo de suspenso, pero nada, pudo hacer Aracena, está ganando San Martín. Fecha 9 de la Primera Nacional, allí está Fernández, viene al centro, pelota, el punto penal, ¡Es bueno! ¡Gol! ¡Montesa Grín! ¡Gol! De San Martín, 33 minutos del primer tiempo, arriba, pero bien arriba, llegó el de Cutralco, el Sureño, Montesa Grín de cabeza, marca el segundo, aumenta la diferencia el equipo de Grelac, ahora, aquí en San Juan, San Martín 2, Independiente, arriba Davia 0. ¿Y en qué momento llega el segundo? Parecía falta de Colombo, la tira Jiménez, puede estar, el tercero, va Ramírez, ¡Ramírez! ¡Gol! De San Martín, una de las primeras pelotas que toca el 16, el reemplazante de Xilaber, le dio firme, de derecha abajo, contra el caño diestro de Aracena, que nada pudo hacer, aumenta otra vez la diferencia, San Martín, que lo golía a Independiente en el primer tiempo, San Martín 3, Independiente, arriba Davia 0, Ramírez, el gol. Presionaba Quiroga, la busca Porro, vendrá al centro, allí está Porro, quedó corto, y entonces Escobar, levanta la cabeza Escobar, Colombo en el anticipo sobre Osorio, quedó parado por derecha Colombo, otra vez con Quiroga, la mete de zurda, viene el centro, ¡Vigue! Gol, 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 de Independiente, arriba Davia, sí, grítelo Viguez, descuenta la lepra, 26 minutos del segundo tiempo, ahora gana San Martín, pero 3 a 1. Gol, 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 gol